muy buenas chicos como están bienvenidos al canal yo soy su amigo en el canal de UX Blackbeard XU yo les digo bienvenidos a mi canal y el día en el vídeo de hoy veremos cuáles son los mejores tipos de AR dentro del juego de Free Fight y espero esta guía les sirva siempre avisando y comentando antes de empezar la guía o lo que yo pienso de las armas sobre las mejores de AR del juego de Free Fight que este solamente es mi opinión es lo que yo pienso y es la poca o mucha experiencia que tengo de jugar el juego de Free Fight así que bueno vamos al vídeo y veamos las armas para empezar tenemos la m60 que es un arma bastante bastante simple y que no necesita más que un cartucho pero antes de ir explicando todo esto vamos a explicar los complementos que tienen las armas algo que llama mucho la atención por ejemplo todas las armas o algunas de ellas tienen silenciadores boca de pistola astil cargador y mira en este caso cada una de ellas les da cierta ventaja a las personas que la están usando por ejemplo el astil si mejora la estabilidad de disparo en el caso de la boca las balas causan mayor daño si se producen a mayor distancia si y el cargador de bala incrementa la cantidad de balas por carga básicamente son complementos que permiten que que puedas tener cierta ventaja sobre los enemigos entonces cada una de las armas tiene diferentes complementos y se aplican a cada una de ellas ahora en el caso de las AR que son las que estamos viendo en este momento existen seis la m60 el sb de la famas la m4 a1 la acá la sks y por último tenemos la grosa la m14 y la escara vale tenemos todas esas armas obviamente nosotros vamos a empezar a quitar claro nuevamente repito esto es a mi criterio o la poca experiencia que tengo vamos a ir quitando de tres en tres para que sepamos cuáles son las mejores de el juego o lo que yo pienso de ellas vale tenemos nuevamente el 960 pero antes de escoger de las tres que tenemos hay que explicar y dejar claro cada uno de los elementos que conforman esas barras de color verde o amarilla que tienen debajo del dibujo de cada una de esas armas vale en el caso tenemos el daño que básicamente como lo dice el nombre el daño que le vamos a hacer la persona a la hora de dispararle con esta arma el rango básicamente es la distancia que existe entre tu objetivo y tú es decir por ejemplo donde está este control allá enfrente donde está y la distancia que existe entre él y yo vale eso hace diferencia o eso es lo que hace referencia la palabra correcta referencia al rango en el caso del cartucho básicamente son la cantidad de balas que puede tener un arma esto sin contar obviamente el cargador y el aumento que puede éste darle en el caso de la velocidad de disparo es la velocidad en la que tú disparas y salen las balas de tu arma para llegar a su objetivo por ejemplo no es lo mismo que tú dispares con un arma que acepta tat 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 a que tú dispares con un arma que acepta entonces son diferencias y obviamente un arma que dispara más rápido es un arma que va a llevar a un objetivo o le va a meter más balas y más daño obviamente a su objetivo ahora la velocidad de carga la velocidad de carga básicamente es que tú vas a poder cargar un arma por ejemplo agarras y dices hace me descargó mi arma y haces que tan rápido el personaje va a poner el cargador no es lo mismo que haga y le ponga la carga a que haga que haga ese movimiento eso lo hace diferente de muchas armas y obviamente te dará una ventaja entre más rápido lo ponga y por último uno de los puntos que casi nunca nadie toma en cuenta y hay que tomar mucho en cuenta en este tipo de juegos porque la gente se mueve mucho y obviamente si tienes un arma que de por sí ya falla mucho y tú tienes una mano que te tiembla por ejemplo como la mía así bien miren como tiembla mi mano miren como tiempo el control ya lo vieron miren como tiembla si te tiembla la mano como a mí ahora imagínate con un arma que no que no tiene precisión y tú tienes una precisión horrible la mano pues obviamente también va a fallar mucho tu arma es algo que hay que tomar en cuenta si eres una persona que tiene ese tipo de problemas habrá en el caso de las tres sí que es lo más importante que usted tiene que notar en un arma primero que nada usted lo que tiene que notar es que el arma te guste y te sientas cómodo con ella usándola porque porque esto te va a dar una ventaja sobre tu enemigo o sobre la persona que te enfrentes porque tú te sentirás cómodo y podrás moverte a tu gusto segundo punto que tú tienes que tener en cuenta el arma tiene que tener dos puntos muy muy importantes aunque sea flaco en alguno de los puntos puede carecer de ellos pero de estos dos no debe carecer nunca en este caso son en la cantidad de daño que puede meter y la cantidad de puntería que puede hacer porque tú puedes estar cargando un cargador pero si tú de esos 30 balazos de esos 10 balazos tú le metes 10 exactamente es un bonus de probabilidad que tú estás subiendo bastante elevado no son las dos cosas más importantes que tú tienes que tener ahora estamos hablando de una distancia media como es el caso de las a r sí bien ya una vez sabiendo todo esto que acabo de mencionar perdón me pica un poco la nariz sabiendo esto que acaba mencionar podemos empezar a decidir cuál de estas tres es la mejor obviamente en este caso en el daño les ganaría la sbr y las famas y la m60 se mantendrían en el cómo se llama se mantendrían en el mismo rango vale de ahí ponemos el rango en el rango de los dos ganaría en este caso la sbb y obviamente la famas ganaría en segundo lugar en el caso del cartucho la sbd perdería contra la m60 y en el caso de las famas también perdería en el caso del cartucho pero como ya dije los dos puntos que estaremos tomando en cuenta son el daño y la puntería ya los demás pueden fallar pero depende también es que sea situacional para las cosas que usted enfrente dentro del juego en el caso de la velocidad de disparo la m60 dispara más rápido claro porque es una ametralladora la m60 es una ametralladora que hace ta 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 entonces dispara muy rápido en el caso de la sbd es un francotirador básicamente es algo que hace entonces no va a ser tan rápido pero lo compensa con otros valores en este caso la mejor sería las famas porque porque a veces disparo las formas dispara más y al disparar más rápido obviamente recordemos que va a tirar más balas y por lo tanto se va a descargar el cartucho más rápido pero hay más probabilidades que pegue a un enemigo ahora en el caso de la velocidad de carga la m60 está en 48 la velocidad de la sbd es 41 la velocidad de carga de la fama es 48 entonces en este caso la m60 y la fama se mantienen en el mismo lugar ahora por último vamos al factor decisivo para esto estamos hablando de estamos hablando de la puntería estamos hablando de que cada una de ellas en el caso de la m60 tiene 43 en el caso de la sbd tiene 68 y en el caso de la puntería de las famas tiene 54 estaríamos hablando que la mayor puntería la tiene la sbd y claro cómo no la va a tener si es un arma que es un francotirador pero aquí viene un pequeño detalle que nadie te va a decir dentro del juego muchas veces depende del arma que tú escojas depende va a ser tu situación y cómo tienes que jugarlo en este caso aunque la sbd se lleva los puntos del daño y de la puntería hay que tomar en cuenta que el sbd y aquí es donde entra el problema es un francotirador probablemente no te vas a encontrar siempre gente que cuando tú le dispares con franco no te vaya a buscar por lo general dentro del juego hay que tomar en cuenta esa movilidad extra que la gente tiene entonces hay que tener mucho cuidado claro si lo ves a 20 kilómetros que es algo que el juego no va a hacer y eso hay que dejarlo claro también algo que no te dicen del juego y que yo por ejemplo en mi jugar lo he notado mucho es que el juego reduce la vista muy 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 feo que me refiero por ejemplo tú estás aquí y el juego en vez por ejemplo el juego te deja ver hasta acá ya te deja ver así por ejemplo el juego te deja ver tú estás aquí el juego te deja ver hasta acá ya entonces el problema viene aquí que el juego yo lo he notado en vez con dos puntas no logras ver hasta aquí logras ver aquí ya entonces es un problema del juego no es el problema a veces de las armas es del juego y les voy a decir porque es la razón de que logre pasar eso la razón de que logre pasar eso es fácil y sencilla es porque el juego está diseñado para celulares y los celulares no tienen un procesador o a un elemento que les permita procesar rápidamente o un mapa muy grande de hecho si lo ha notado cuando usted va avanzando o va avanzando dentro del juego las cosas van apareciendo poco a poco en algunos casos y muchos asumirán es por el lag es por el porque el juego no está procesando los datos rápidamente porque me llegó un mensaje porque mi celular también hace otras cosas etcétera sí pero recuerden y en este caso en mi personal caso estoy jugando en una pc estoy jugando en un emulador y debería ir a un rendimiento mayor y no pasa eso a mí de hecho lo noto más porque mi procesador es bastante grande es un 178 mil 700 k y encima estoy jugando una pantalla de 49 pulgadas por lo tanto noto mucho ese tipo de detalles cosa que a lo mejor usted no lo notará pero bueno volviendo al tema cual creo que sería la ganadora aquí para irnos más rápido en este caso sería la famas porque porque nos permite una movilidad más cercana y a la vez más lejana tiene algo de los dos mundos y mantiene intermedia vale vámonos a la siguiente en este caso tenemos la m41 la acá y la sks nuevamente vamos a tomar los valores que les dije el daño el daño y el daño en este caso la m41 es 53 la acá es 61 y el daño es 82 en este caso voy a descartar a la acá por una sencilla razón no estoy diciendo de antemano que es una mala arma independientemente de los complementos que usted le ponga logre ponerle es una buena arma el problema de la acá es que tiene un alto retroceso como ya lo menciona aquí abajo y esto no es de hoy siempre se ha mantenido la mayoría de los juegos han respetado esa esa característica particular de la acá la cual hace lo siguiente cuando tú tienes una acá supongamos que este es una acá tú en vez de hacer la casa lo siguiente o a veces tiene un retroceso lateral en el cual hace tanto se mueve va entonces eso es un problema que muy 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 marcado dentro de la serie de la acá en todos y cada uno de los juegos que eso sí pega muy bien pero el problema es ese por lo tanto la voy a descargar descartar de esta manera vale en el caso de la m4 a 1 es un rifle de fácil uso de medio rango básicamente tiene 53 de daño y puntería 54 en el caso del sks es lo mismo básicamente como el como el sbd es un francotirador y por lo tanto repito ninguna de las armas estoy diciendo que sea mala pero no es una arma que probablemente tú vayas a usar mucho por una sencilla razón aunque tiene un daño bestial y una puntería más o menos excelente tiene 10 balas y usualmente es un arma para tomar por sorpresa a tu enemigo no para enfrentarlo cara a cara como la mayoría de la gente hace porque porque si tú juegas y tiendes a jugar en squad normalmente todos los tres jugadores o cuatro calles se te van a ir encima entonces tú no te puedes poner a disparar solamente 10 balas necesito un arma que te puede disparar bastantes balas y hacer la mayor cantidad de daños en ráfaga por esa razón considero que la m4 a 1 es mejor encima de que el rango de disparo y aquí esta es una característica que podemos denotar los dos en el caso le hace que este es 82 y en el caso de la m4 a 1 es 77 ya entonces básicamente tienen el mismo rango por 34 puntos estamos hablando de 35 puntos básicamente lo mismo con lo cual puedo compensarlo con los perdón con los con los complementos puedo complementar esta parte y equilibrarla y tener la misma capacidad que la otra arma por lo tanto en esta serie ganaría la m4 a 1 además de que es un arma que no se mueve mucho y es muy estable ya en el último caso lo tenemos a dos armas o las que considero que son las dos amas mejor citas del juego una quizás no tanto que la otra pero de igual manera considero que es la mejor arma una de ellas dos para la gente común ya y digo esto de común porque estaríamos hablando de que obviamente la mejor arma aquí sería la grosso es la mejor arma del juego pero hay un detalle muy importante que están olvidando esta arma no sale siempre dentro del juego por eso tiene aquí el apartado de raro por lo general sale en eye drops o sale en luz muy especial o en el mapa de tesoro etcétera salen esos complementos y es muy difícil que tú lo encuentres al principio ya entonces por esa razón hay que tener mucho cuidado de decir siempre que la mejor es la grosso para mí yo considero que si es efectivamente como muchos lo dicen si te vayas a encontrar es la mejor arma porque puede tener los cinco complementos tiene un rango de 75 que es bastante elevado para un arma normal y tiene un daño es un daño muy elevado por muy muy elevado a diferencia de de todas las armas que podemos ver aquí por ejemplo la fama tiene 53 todas las armas de tipo ar entonces por eso y además tiene 30 balas entonces estamos hablando que prácticamente es la fusión entre un francotirador y un este y un ar normal entonces por lo tanto la grosso ganaría en esta fila pero pero en el caso de que tú no logras encontrar la grosso tenemos una segunda opción se sé que me dirán en este momento hoy este vivir pero ésta tiene 15 puntos básicamente sería otro francotirador si efectivamente sería otro francotirador pero aquí hay un detalle que están tomando o más bien que no están tomando en cuenta la m 14 tiene un rango más o menos como la grosso y la puntería está muy muy elevada el daño en la puntería está muy muy elevada entonces estamos hablando de que esta arma si no te sale la grosso sería una buena arma encima de que es la única de las tres francotiradores como pueden observar que tiene 15 balas encima las ponle que el cartucho de cargador te dé 5 balas más estamos hablando que vas a perder 10 balas o básicamente el 30 por ciento de tu cartucho de una de una normal como por ejemplo la scar que está del lado izquierdo aquí que tiene 30 vas a perder 10 balas que básicamente es el 30 por ciento de las balas que puedes tener en un arma normal normal estoy hablando ya no estamos hablando de la que el scar tenga otro cartucho pero supongamos que pierdes un 40 por ciento no estás perdiendo más del 50 por ciento de tus balas cosa que si pasa con un arma que tiene 10 balas nada más estamos hablando que es un 40 es aceptable está dentro de la prioridad del 60 por ciento entonces eso quiere decir que es muy buena arma para mí considero que la m14 si tú la logras encontrar si no es que pasa al mismo caso con la grosso así que no aparece mucho que lo considero que es la mejor AR del juego pero nuevamente aclaro si no encontráramos la m14 porque está en un recuerde no le pongo trabajo en el juego si la encontrado no me ha no le he usado mucho la voy a probar y ya les voy a traer un vídeo más o menos de cómo considero que sea bueno o no y bueno vamos a continuar entonces de este caso que dejaría la m14 en el caso de que no encontráramos la m14 considero que la más rápida de encontrar siempre es la fama la fama sale hasta en las azucaritas esa la puedes encontrar entonces la fama considero que sería una buena arma de distancia media porque dispara rápido y es muy buena y le he probado y la verdad es que si funciona bastante bien aunque a mí preferentemente también el scar funciona bastante buena si no logras encontrar a la grosa o la m14 pero bueno de las tres que quedaron que sería las famas la m4 a 1 y la m 14 considero que la mejor de las tres sería la m 14 pero en el caso de que no encontrar la m 14 yo me quedaría con la m4 a 1 que dispara bastante bien y es muy buena o en el caso de que no la encontrará me quedaría con la scar que la scar también ofrece bastante puntería y tiene más o menos el mismo el mismo desempeño que la m4 a 1 a diferencia de que el rango es mayor en el caso de la m4 a 1 y bueno chicos espero les haya gustado el vídeo la verdad es que me la he pasado bien con ustedes y pues no hay más que decir esas son todas las armas que existen dentro del juego de las de free fire que se refieren a las a r o armas media la media corta distancia y espero que les haya gustado el vídeo y les sirva yo soy bien me despido y les espero que me dejen sus comentarios se suscriban si les ha servido esta guía o mi pensamiento de las mejores armas a r de free fire nos vemos la próxima soy bien me despido salven a su princesa cuídense portense bien y disfruten este nuevo año nos vemos conmigo y Gracias por ver el video.